¡Gracias! Antes que nada, quería daros las gracias a todos por estar nuevamente ahí, al otro lado. Sabemos que vuestro tiempo es importante, que muchos de vosotros podríais estar ahora paseando a los pequeños o haciendo deporte, y que en lugar de eso habéis decidido estar aquí con nosotros. Por eso tenéis nuestro más firme compromiso de que vamos a dar el máximo para que aprendáis muchísimo sobre derecho del fútbol en estas apasionantes cuatro semanas que tenemos por delante. Para los que aún no me conocéis, mi nombre es Tony Roca, soy abogado especialista en derecho del fútbol y también el director del Sports Law Institute, y como sabéis, nuestra misión es que la formación sea accesible a todo el mundo. Y estas charlas son solo nuestro primer paso para conseguir ese objetivo. Si os acordáis, hace unas semanas os dijimos que pensábamos que era necesario hacer un parón y dejar de hablar de tanto impacto del COVID en la industria del fútbol, ya que, a nuestro entender, se estaba haciendo un poco pesado. Y además, os pasamos una encuesta para que nos dijerais cómo podíamos mejorar y de qué os gustaría hablar. Pues bien, os hemos escuchado con mucha atención y me alegra deciros que este segundo ciclo de jornada está pensado 100% en vosotros. No solo hemos elegido los ocho temas que han sido más votados, sino que también vosotros vais a ser los que elijáis las preguntas que vamos a hacer en cada charla. Una de las mejoras más recurrentes que nos habéis pedido es tener más tiempo para que respondiéramos a vuestras preguntas, porque a veces, pues bueno, no cumplíamos nuestro compromiso de los 45 minutos, nos liábamos, nos alargábamos más allá de los 50-55 minutos, y luego no quedaba tiempo para que respondiéramos vuestras preguntas. Entonces, para solucionar esto, lo que hemos hecho es habilitar, tanto en la página web como en los distintos correos que os vamos enviando, un acceso para que nos podáis enviar vuestras preguntas de forma muy fácil, con anterioridad a cada charla, porque luego en el directo se acumulan y es difícil responderlas todas. Así que si tenéis alguna pregunta que queráis enviar a todos nuestros invitados y que ellos la respondan en directo, pues os invito a que nos las enviéis antes por correo, porque como es lógico, pues esas preguntas tendrán preferencia a la hora de contestarlas, de las que se hagan en el chat en directo, que las iremos contestando en la medida en la que tengamos tiempo. Dos cosas más importantes más que os quería comentar, como habéis podido comprobar, tanto el contenido de cada charla como los ponentes no tienen absolutamente nada que envidiar a ninguno de los mejores congresos internacionales que sobre fútbol se están haciendo en España o en el resto de países, en los que la inscripción, pues fácilmente, vosotros la gran mayoría lo sabéis, los que habéis asistido a ese tipo de congresos, pues cuestan alrededor de 700 euros, sin contar con lo que os cuesta el desplazamiento, los billetes de avión y la estancia aquí en España, si venís de fuera. Pues bien, nosotros lo traemos a vuestra casa totalmente gratis, entonces me atrevería a decir que esta es la primera vez que se hace un evento de estas características en el mundo del fútbol, por lo que os invito a que lo aprovechéis al máximo y en la medida posible que no os perdáis ninguna de las charlas, porque cada una de ellas es muy interesante y con temas de raíz actualidad. Y dos, más importante todavía, lo que vais a ver en estos días es solo un pequeño adelanto del contenido que tenemos en nuestro Máster Internacional de Derecho al Fútbol. Así que si os gustan las charlas, imaginaros cómo de potente es el Máster, que no son solo ocho días, como van a ser las charlas, sino que son seis meses completos con este mismo nivel de profesores y de contenido. Por último, antes de empezar, quisiera agradecer a nuestros nuevos colaboradores, Ruid Huerta Crespo, que son repetidores, Lácer Abogados, también repiten, Gersports, Colombia, Clarín Trevisán, Argentina, González Moulin-Haspritz en Uruguay, Estudio Simeone, también en Argentina, por querer participar de forma totalmente desinteresada en este segundo ciclo de jornadas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Sin vosotros esto no sería posible. Como siempre, os invito a que escuchéis con mucha atención la charla, a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, aquí abajo, para poder tener acceso no solo a las charlas actuales, sino también a todas las que hemos tenido el pasado mes de abril. Y todos aquellos que queráis más información sobre el Máster, podéis acceder a nuestra página web. Veréis que abajo tenéis un botón que pone solicitar más información y con gusto yo os llamaré para tener una pequeña charla con vosotros y poder solventar todas las dudas que podáis tener al respecto. Y ya para acabar, como os he dicho antes, la misión del Sports Law Institute es que la formación sea accesible a todo el mundo, que no sea solo un producto al alcance de unos pocos, y no queremos que esta situación de crisis que se sigue largando, a nuestro pesar, pues sea un impedimento para aquellos que queréis seguir aprendiendo. Somos plenamente conscientes de que son momentos difíciles para todos, y como ya os dijimos en la última charla que tuvimos en el mes de abril, pues hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena para que todos aquellos que os queráis formando, queráis seguir formándoos, pues esta situación no es un impedimento. Entonces, hasta el 31 de mayo, como bien sabéis, tenemos una oferta especial que el curso, en lugar de 2.500 euros, pues tendrá un coste solo de 1.500 euros. Así que, aquellos que estéis dudando, os invito a que dejéis de hacerlo, porque esos 1.500 euros van a ser la mejor inversión que vais a poder hacer en vuestra formación, y es un auténtico regalo por el contenido tan potente que vais a recibir de la mano de los mejores profesionales del mundo. Os garantizo que, si esto os gusta, no vais a encontrar una formación tan completa y por ese precio de ninguna otra parte del mundo, así que, lo dicho, os animo a que os suscribáis y que seáis partícipes con nosotros de esa primera edición, que, si todo va bien y el coronavirus nos lo permite, empezaremos en el mes de septiembre. Bueno, así que vais a disculpar esta presentación, os he sido un poco más larga de lo habitual, pero bueno, era por retomar nuevamente, ponernos todos en contexto. Entonces, ya hecha la introducción, paso a presentaros a nuestro primer invitado. Para empezar este segundo ciclo de jornadas, pues hemos elegido a un invitado de lujo, a mi entender. Agustín Amorós es abogado asociado en Ruiz Huerta de Crespo, y como ya comenté en la charla de mi buen amigo Enric, que supongo que estarás por ahí, Enric, hola, es el otro alumno aventajado de Juan de Dios, así que podréis comprender muy fácilmente que es una de las personas de este país con más criterio para hablar de lo que nos toca hoy, que creo que es un tema súper interesante, es la reforma que Cifra plantea al siempre controvertido asunto de los agentes de futbolistas. Y bueno, como viene de Ruiz Huerta de Crespo, ya sabéis que a Juan de Dios le gusta hablar mucho, ya visteis que Enric es el rollo más que Juan de Dios. No prometo nada, supongo que la charla será larga, pero bueno, vamos para allá. Así que era, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Toni. Antes que nada, agradecerte la invitación, esas amables e inmerecidas palabras que has tenido hacia mí, y bueno, pues como no agradecerte esta invitación, compartir estas charlas con compañeros y especialistas tan renombrados y de tanta categoría, y bueno, pues esperar que sea lo más ameno posible para nuestros oyentes en esta situación, esperar que estén todos los amigos y compañeros bien, que sus familias estén bien, y bueno, pues tener un pequeño recuerdo para aquellos que nos han dejado durante este periodo y por causa de esta enfermedad. Bueno, procuremos que sea algo lúdico, y yo he cumplido. Tengo aquí la cerveza, y voy a irla degustando durante la charla, y así también, si digo alguna tontería o alguna barbaridad, pues puedo hacer llegar alguna eximente incompleta o algo, eso ya lo veremos. Así me gusta, genial. Yo también tengo la mía, y yo como vivo en límite, como veis, me he tenido una corona beer, ¿vale? Así que nada, vamos a la idea, como tú bien dices, es un poco que las charlas sean más informales, pasar un poco de tanto COVID, de tanta situación de seriedad, de la crisis, de cómo iba a evolucionar el fútbol. Yo creo que ya estamos viendo que más o menos todas las ligas pues están siguiendo su camino, en Europa, pues en España, pues la liga parece que va a empezar, afortunadamente. Inglaterra, Italia también, Alemania igual, la única grande que se ha parado ha sido Francia. En Argentina hemos visto que también se ha parado, pero bueno, creo que era positivo que dejáramos de hablar de tanto impacto, de tanta crisis, ¿vale? Y que empezáramos a hablar de otros temas, que creo que son muy interesantes. Hay muchos temas encima de la mesa que a lo mejor se han pospuesto precisamente por esto del coronavirus, pero sobre los que creo que vale la pena hablar. Y uno de ellos es este de los agentes. Entonces, si te parece bien, para situarnos un poco, históricamente FIFA había regulado de forma muy detallada el reglamento de agentes de futbolistas. Lo hizo por primera vez en el 96. Hubo una primera reforma en 2001, una segunda reforma en 2008. Y en todos esos reglamentos, de forma muy esquemática, había una serie de elementos claves, ¿vale? Que eran, en primer lugar, que estaban basados en un sistema de licencia. Tú, para poder ser agente, tenías que pasar un examen con tu asociación nacional. Te daban una licencia y esa licencia te habilitaba a actuar en todo el mundo. Y también podían actuar como agentes sin necesidad de sacarse ese permiso. O esa licencia, pues los padres del jugador, los cónyuges, los hermanos y también nosotros los abogados. Segundo punto, los agentes estaban obligados a suscribir una póliza de responsabilidad civil. En tercer lugar, FIFA era competente para conocer de todas las disputas que se suscitaran entre agentes, jugadores y clubes. Y luego, por último, los agentes también deberían suscribir un código odontológico o código de conducta cuyo incumplimiento podía dar lugar a la imposición de posibles sanciones disciplinarias por parte de la comisión disciplinaria. Digamos que esto ha sido el esquema general con el que todos hemos venido trabajando hasta 2014, pero en 2015 FIFA cambia por completo ese modelo e introduce la actual normativa, que es la reglamentación sobre los intermediarios del fútbol. Ya se le cambia el nombre, no hablamos de agentes, sino de intermediarios. Y a pesar de ser una nueva regulación, en el sector siempre de alguna manera se la ha criticado y se ha conocido como que más que una nueva regulación fue una desregulación, ¿vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría preguntarte ¿por qué motivo FIFA decide en 2015 llevar a cabo esa desregularización y qué era lo que se pretendía con eso? Bueno, hay alguna versión, digamos, oficial que habla de que había solamente una pequeña minoría de transferencias internacionales en que intervenían agentes de fútbol y, bueno, que se entendió que FIFA se podía, digamos, desentender un poco de esta materia. De hecho, el propio Emilio García, gran abogado que afortunadamente yo creo que para todos está actualmente dirigiendo los asuntos legales de FIFA por su gran capacidad y sentido común, dijo en una entrevista en septiembre de 2019 que FIFA en 2015 decidió quitarse de encima, literalmente, y quedarse de en medio a los agentes. No obstante, yo creo que sí que se puede considerar una desregulación en la medida en que al eliminar el sistema de licencias y de exámenes dejó de regular de algún modo el acceso a esta profesión o por lo menos el acceso cuando se debía hacer ante órganos de FIFA de un modo oficial, pero no estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que se abandonara o se quisiera quitar de en medio a los agentes porque lo que entiendo que se hizo fue desplazar, digamos, el punto de gravedad desde la óptica subjetiva del control a través de la licencia de la cualificación de los agentes hacia un sistema más bien objetivo en que lo que se impuso fue un registro de los contratos y de los propios agentes a través de las asociaciones nacionales, pero introduciendo algo que a mi juicio era mucho más intervencionista que antes en cuanto a que exigía no solamente registrar todos los contratos y todos los datos de las operaciones que realizaban los intermediarios sino que además les exigía un compromiso para poder publicar todos estos datos con lo cual, ya digo, desregula en la medida en que ya no se encarga de controlar la cualificación de los agentes pero sí que interviene a mi juicio de un modo mucho más importante que en el anterior reglamento del 2008 Ya, perfecto ¿Y cuáles son las líneas maestras de ese reglamento de intermediarios que tenemos en la actualidad? Sí, bueno, pues en línea con esa, digamos, esa teoría, pero no queriendo asumir yo creo que la carga burocrática de centralizar todo el registro de todos los agentes y todas las operaciones lo que hizo fue, digamos, descentralizar el control a través de las asociaciones En primer lugar, lo que hace el reglamento es cambiar el sistema es decir, así como antes con el anterior reglamento el reglamento, la normativa de FIFA era obligatoria para todas las partes y a su vez obligaba a las asociaciones nacionales a tener su propio reglamento respetando siempre esta regulación de FIFA Lo que hace a partir del 2015 la FIFA es establecer una especie de ley marco o de directiva en la que se establecen unos principios mínimos que las asociaciones deben incorporar a sus reglamentos pero serán estos reglamentos los que realmente regularán la relación de los que ahora se llaman intermediarios y no agentes Por lo tanto, lo que se hace es desplazar normativamente desde FIFA a una serie de reglamentos, digamos, nacionales que pueden incorporar y de hecho lo han hecho otros requisitos y exigencias distintos de los que contiene el propio reglamento FIFA Por otra parte, como tú has señalado dejan de llamarse agentes ahora se llaman intermediarios lo cual, en fin, desde el punto de vista de la simple nomenclatura no tiene demasiada importancia se elimina la licencia se elimina el examen como tú muy bien has dicho se elimina el seguro y también se introduce una novedad que en este caso sí que se aplaudió que fue el hecho de aclarar de que podían actuar como intermediarios no solamente las personas físicas sino también las jurídicas porque esto en el anterior reglamento generó una serie de problemas cuando, aunque decía que estos agentes se podían organizar empresariamente a través de una sociedad o una empresa lo normal es que esta empresa facturara y el problema es que después cuando reclamaba la empresa ante FIFA a través del sistema que después mencionaremos pues se la rechazaba porque esa empresa no era parte de FIFA sino que era la gente y eran al final controversias muy difíciles y muy absurdas por otra parte porque el propio rendo es a posibilidad se introduce a diferencia del anterior sistema de una licencia de un registro intermediario que también se tienen que registrar en cada asociación nacional y se les exige únicamente que acrediten una reputación intachable concepto evanescente que bueno si lo aplicamos a muchos abogados de derecho deportivo que conozco es difícilmente comprobable pero en todo caso bueno basta con que por lo que exige FIFA a las asociaciones nacionales es que se firme una declaración en la que uno dice que tiene una reputación intachable y en algunas regulaciones simplemente que se acompañe que no hay antecedentes penales que no estén cancelados en relación a este sistema de registro también se exige como decía anteriormente que se incluya no solamente el contrato de representación sino que además se incluyan todas las operaciones que se hacen por esa gente en esa asociación y por otra parte se incluye o sea de firmar junto con el registro de ese contrato de representación una declaración ya sea de la persona física o de la persona jurídica incluyendo el compromiso una serie de compromisos que viene a sustituir al código deontológico al código deontológico anterior a través de una especie de contrato adhesión es decir el intermediario acepta no infringir una serie de normas entre otras por ejemplo no recibir pagos en relación con jugadores menores de edad que es una cuestión que también a mi juicio es bastante polémica porque un menor puede ser profesional y no tiene mucho sentido esta prohibición no participar en juegos o apuestas y por otra parte aceptar que se le puede indagar se le puede investigar incluso se puedan publicar todos los datos de las operaciones en las que haya intervenido es decir prácticamente queda en manos de lo que las asociaciones o FIFA puedan decidir hacer en relación con su actividad y por último lo que comentamos anteriormente desaparece la jurisdicción de FIFA esto era muy importante porque el antiguo artículo 30 del reglamento del 2008 contenía de un lado cuando se trataba una controversia una reclamación de ámbito exclusivamente nacional debía resolverlo los órganos de la federación correspondiente hablaba de un tribunal arbitral y en cambio cuando existía un elemento de internacionalidad se permitía pues establecía que el órgano competente era la comisión del estatuto del jugador esto tenía la ventaja de que esa comisión del estatuto del jugador o las resoluciones de esta comisión eran apelables ante el TAS y al tratarse de un laudo dictado en un procedimiento de apelación era ejecutable a través de FIFA por la propia comisión disciplinaria de FIFA y este sistema es el que desaparece y genera una serie de problemas a los que supongo que nos referiremos Sí como bien dices es una de las preguntas que tengo hechas al final porque el tema de que FIFA se desentendiera de ser competente para conocer pues plantea muchos problemas o ha planteado y sigue planteando muchos problemas en la práctica pero antes de entrar en ese detalle ¿crees que de alguna manera con esta nueva reforma de 2015 bueno con la reforma que acaba de anunciar FIFA que la anunció en 2019 septiembre de 2019 la estamos esperando teóricamente creo si no voy mal Emilio dijo que para segunda mitad de este año pero yo no sé si con todo esto que ha pasado del coronavirus se acabará posponiendo o si también como ha habido mucha mucha negativa por parte de las asociaciones de agentes sobre todo al límite de las comisiones que luego también lo comentamos no sé si se pospondrá más todavía si se va a abrir un periodo de negociación o si aquí ya no queda más o sea si ya está todo todo dicho y lo único que queda es regularlo y ponerlo negro sobre blanco ¿crees que de alguna manera es un fracaso? o sea con esta nueva reforma en tan solo 3-4 años después de la 2015 ¿crees que FIFA viene a reconocer que los objetivos que se puso no se han conseguido? yo creo que sí humildemente creo que ha sido que fue un error fue un error por diferentes motivos yo creo que no solamente no se consiguen los objetivos sino que además se ha producido efectos contrarios y en concreto bueno por un lado este sistema de digamos descentralizar la regulación y los registros ha provocado que surgieran un montón de normativas en cada país en cada federación cada uno con sus requisitos con sus condiciones y a veces con una falta de homogeneidad muy grande que provoca que sea difícil el registro en países distintos de los de pertenencia del intermediario y esto en definitiva lo que ha provocado ha sido una gran inseguridad pero es que además este sistema de digamos de descentralización ha provocado sufrimiento de auténticas fronteras o un sistema digamos de proteccionismo por parte de las federaciones que hace muy difícil después la ejecución de las resoluciones que se pueden obtener a través de los distintos órganos y en definitiva ha provocado una huida por parte de muchos agentes ante las dificultades que genera este nuevo sistema hacia simplemente el derecho común aplicable en cada país los tribunales ordinarios y por lo tanto se salen del sistema de FIFA y se perjudica uno de los objetivos que se pretendían que era claramente el de obtener mayor transparencia digamos que se ha producido una fuga del sistema pero además este sistema digamos de establecer registros a nivel de las de las sociedades nacionales ha producido un efecto digamos perjudicial que ha sido el de que se hayan visto muchas veces los intermediarios en la necesidad de buscar al intermediario local para cerrar una operación con lo cual interviene otro elemento personal en la operación y esto normalmente la encarece con lo cual se produce una inflación y aunque no es aplicable yo creo que precisamente esta modificación va en contra de una de una directiva europea que se aplica para las para las profesiones reguladas no evidentemente para esta pero precisamente establece que no se podrá imponer para el ejercicio la libre prestación de servicios por parte de los nacionales dentro de la Unión Europea ya que estamos hablando exclusivamente dentro de como digo la Unión Europea ningún requisito tales como entre otros menciona la imposición de registro en el país correspondiente para ejercer en el mismo ¿y por qué? porque eso perjudica la libre circulación y perjudica esa libre prestación de servicios y por lo tanto a la competencia y conduce a entre otros creo que este efecto que yo creo que es inflacionista y perjudicial Sí, totalmente a ver al final para que la gente nos entienda un mismo agente con la anterior normativa que yo creo que es la que va a volver a adoptar FIFA de una única licencia que sirva a nivel mundial con la de el actual reglamento de intermediarios tú si eres un agente español cada vez que quieres hacer una operación en cualquier otro país te tienes que registrar en ese país con lo cual la misma persona se tiene que registrar en el registro de intermediarios de Inglaterra de Alemania de Francia pues bueno si tu campo de actuaciones a España pues está muy bien pero si eres un agente con un fuerte componente de trabajo internacional al final eso es una carga de trabajo extra y en algunos en algunos países por registrarte te piden dinero o sea tienes que pagar una cuota entonces como tú bien dices pues muchos agentes dicen bueno es que no voy a estar pagando cuotas en todos los registros entonces pues mira pues hablo con algún agente local y eso me puede encarecer la operación porque tengo que repartir mi comisión y además tú sabes que en este tipo de operaciones a veces se tiene que trabajar con mucha celeridad y al final se busca esta solución que es la más fácil porque a veces no se dispone del tipo necesario para obtener el registro de un agente de la asociación a donde va a ser transferido el jugador y por lo tanto al final se recurre a un agente local por lo cual yo creo que es un efecto claramente indeseado de la normativa los aspectos esenciales de la nueva reforma esta que ha anunciado FIFA en pasado mes de septiembre nos vas a hacer un pequeño resumen de cuáles son los puntos más importantes Sí yo pienso que precisamente con lo que ha manifestado FIFA con el espíritu de tratar de mejorar esos aspectos necesitarios que tenía la anterior regulación sobre todo los perjuicios que se habían producido hacia la transparencia la falta de cualificación de los intermediarios y sobre todo también para mejorar digamos una serie de abusos que entiende FIFA que se producen que habla literalmente de una ley de la jungla a través de la existencia de conflictos de intereses y comisiones exorbitantes cita por ejemplo el dato de que en el año anterior en el año 2019 los agentes de los futbolistas ganaron 654 millones de dólares señalando que son cuatro veces más que los que ganaban en el año que las comisiones que se ganaron en el año 2005 siempre datos oficiales de FIFA entonces para tratar de conseguir esos objetivos introduce una serie de elementos como son en esencia y básicamente seis en primer lugar reintroduce el sistema de licencias obligatorios para los agentes a fin de elevar su nivel profesional por lo tanto reintroduce un examen y los detalles conoceremos y también un sistema de revisión o perfeccionamiento continuo para el control de ese ejercicio de la profesión en segundo lugar para garantizar la mayor transparencia las comisiones que se apaguen se harán a través de una cámara de compensación de FIFA es decir pasarán a través de FIFA y por lo tanto se tendrá un control de esas comisiones que se paguen esa cámara de compensación que está vinculada también a otras cuestiones que se quieren controlar como son los pagos de solidaria de formación se supone o se preveía que estaría prevista para marzo suponemos que ya no octubre de este año del año 2020 en tercer lugar se quiere reintroducir y esto es uno de los aspectos más positivos un sistema de resolución de disputas en FIFA he visto el desastre auténtico desastre que se ha producido con esa multiplicación de centros de decisión en las asociaciones entiendo que se quedará limitado aquellos casos en que existe un elemento de internacionalidad y que esto ya se entendía que existía cuando el intermediario y el club o el jugador pertenecen a asociaciones distintas en cuarto lugar la divulgación y la publicación esto teóricamente ya existía pero se quiere potenciar a través del hecho de que los intermediarios se integren en el sistema TMS es decir que todas sus operaciones y todos los pagos que reciban se integren a través de este sistema de FIFA y por lo tanto se centralice toda esta información y por lo tanto sea más más susceptible de ser controlada por FIFA y en último lugar dos cuestiones que se consideran más polémicas o pueden ser más discutibles que son la limitación de la representación múltiple que de alguna forma se admitía en el reglamento anterior para evitar conflictos de intereses y por último digamos la medida que concita todas las las miradas que es el establecimiento de un límite a las comisiones de los agentes un límite cuantitativo a las comisiones que pueden percibir estas serían las líneas básicas genial a ver yo creo que todos podemos coincidir en que hay aspectos muy positivos sobre todo creo que el tema de la reintroducción de la licencia y la obligación de una formación continua pues puede generar menos intrusismo y mayor profesionalidad en el sector que es algo que busca yo creo que es uno de los objetivos perseguidos por FIFA y sobre todo creo que para nosotros los abogados la reasunción de la competencia para conocer las disputas con carácter internacional que es agua caída del cielo porque a día de hoy esto es un cachondeo la verdad sea dicha entonces creo que el que todos tengamos un único foro al que ir que luego podamos ir al TAS para ejecutar esas decisiones pues la verdad que es una gran ayuda entonces desde esa parte por si Emilio nos está nos está escuchando dale las gracias que no todo es malo porque también somos muy críticos nos gusta mucho criticar lo que hace FIFA pero bueno ya que le hemos dado un poquito de amor a Emilio vamos a darle un poco de cera con el tema de límite a la comisión de los agentes que como tú que dices es lo que más más discusión y más controversia ha generado fundamentalmente porque aquí en Europa más allá de un tema de decir oye por qué me tienes que limitar tú lo que yo cobro quién eres tú si el club me quiere pagar o mi jugador me quiere pagar un 20% ¿por qué me lo vas a limitar tú? creo que ahí hay primero una libertad contractual de las partes de establecer cuáles son las condiciones de la prestación de ese servicio pero sobre todo aquí en Europa se plantea la discusión de si esa limitación es compatible con el derecho comunitario bien con carácter general a mí me parece una mala idea vale esto siempre ha estado en la mente de FIFA a través de distintos procedimientos en el reglamento del 2000 por ejemplo que establecía un porcentaje de un 5% pero lo establecía solamente para el caso de que las partes no hubieran pactado nada en el reglamento vigente en el reglamento de FIFA se incluye una referencia un 3% pero como a modo de recomendación es decir no es obligatorio un 3% de cualesquiera operaciones ya sean de transferencia que sea la negociación de un contrato de trabajo y sin embargo ahora lo que se parece que se quiere plantear es el establecimiento obligatorio de un tope es decir un máximo que podrían cobrar y que por lo que ha ido saliendo aunque esto ya parece que está siendo matizado y existen dudas parece que Emilio en alguna ocasión ha dicho que no estaba tan claro pero lo que lo que ha trascendido es que la intención es establecer un tope que sería de un 10% en el caso de transferencias en el caso de agentes que actuarán para los clubes vendedores y después tanto para los clubes adquirentes como para los intermediarios que actuarán por cuenta de un jugador un 3% del salario por la duración del contrato es decir del salario global a percibir por ese jugador esos serían digamos los límites que parece que se proyectan establecer en relación a esta en primer lugar antes de entrar en lo que sería un poco los inconvenientes que yo creo que puede tener esta medida desde el punto de vista del derecho comunitario europeo señalar que me parece curioso el 10% en el caso de una transferencia porque el 10% claro está a mí me da la impresión de que será complicado que se establezca esta medida y no se autorice una especie de TPO para cobrar esos honorarios porque en el reglamento anterior si no recuerdo mal lo que decía es que esa cantidad se tendría que pactar antes de realizar la operación y que tendrías una cantidad global pero claro si tú no sabes exactamente cuál va a ser la cifra de la transferencia que va a resultar al final es difícil que lo establezca por lo tanto para ajustarse a lo que establece a lo que puede establecer la norma según lo que está saliendo lo normal sería decir bueno pues cobraré un 10% o el porcentaje que sea con lo cual al final de fondo estamos estableciendo una especie de TPO que supongo que será algo que FIFA de algún modo trata de impedir pero ya digamos descendiendo un poco a lo que serían los obstáculos legales en principio establecer un límite o tasar el precio de unos servicios no es algo que en principio tenga que ser ilegal por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado en el caso de España por ejemplo los alanceles de los procuradores que establecen unas cantidades tasadas que deben cobrar por cada actuación profesional lo ha considerado que es ajustado al derecho porque está establecido por el Estado español es decir por una autoridad pública y además porque no genera problemas de competencia respecto a otros colectivos porque todos los profesionales que están en el sector perciben la misma cantidad de la misma forma por ejemplo en Francia existe una normativa que regula la actividad de los agentes y establece un tope de un 10% de comisiones de cada operación que pueden percibir por lo tanto no ha existido que yo sepa aunque lleva bastantes años en vigor no ha existido ningún problema ni de constitucionalidad ni de incompatibilidad con el derecho comunitario el problema yo creo que viene por el hecho de que FIFA no es una autoridad pública no es un Estado sino que es una asociación privada entre cuyos miembros se encuentran tanto las federaciones como los clubes y esto ha sido tomado en cuenta de un modo importante por el Tribunal de Justicia Europeo en otro asunto en que consideró que el reglamento entonces vigente que era del año 2000 no estaba en contravención con el derecho comunitario sobre competencia que fue la sentencia PIO del año 2005 por una sentencia de la Gran Sala pero existen un par de cuestiones que son importantes y creo que supongo que las estará analizando FIFA a la hora de plantearse esta cuestión en primer lugar considera respecto del antiguo artículo 81 que se correspondería con el artículo 101 actual del tratado de funcionamiento de la Unión Europea considera que a los efectos de entender si existe una práctica restrictiva de la competencia que FIFA constituye una asociación de empresas en el sentido de que inclua tanto a las federaciones como a los clubes y todos estos se dedican a una actividad económica y esto es importante porque esta regulación de la actividad de los agentes no es una actividad deportiva es decir aquí FIFA digamos está saliendo como en otras ocasiones de lo que es el marco normal de sus competencias o de sus funciones y lo que está haciendo es tratar de lograr una actividad económica que puede considerarse como complementaria pero que no es propia de lo que es la actividad o digamos el objetivo de los fines de FIFA y precisamente cuando haces esto es decir cuando te sales de lo que es la especificidad del deporte el Tribunal de Justicia Europea suele entender que te van a observar y van a controlar muy bien si incurres en alguna de estas infracciones y todo lo anterior y perdonad el rollo viene porque cuando analizó el precepto equivalente del reglamento de 2000 que era aquel que establecía que era un 5% en defecto de acuerdo entre las partes lo que señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que no constituye una infracción de derecho comunitario porque solamente se establece en defecto de acuerdo es decir es una norma subsidiaria y no se impone de modo obligatorio por el contrario en este caso si se impusiera como parece que se quiere establecer de un modo obligatorio parece que sí que chocaría con ese concepto pero es más entró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a analizar la alegación de FIFA en el sentido de que ella misma que establecía el reglamento no era una consumidora de los servicios de los agentes y lo que le dijo el Tribunal de Justicia y esto se puede aplicar perfectamente en la actualidad es que ella no pero si lo son las federaciones y a través de ellas los clubes que fueron parte de FIFA es decir lo que está estableciendo es a través de ese reglamento beneficiar o tratar de beneficiar con una limitación de precio de servicios a los clubes que sí que son adquirientes de esos servicios de los agentes y en esa medida sí que puede ser contrario al artículo puede constituir un abuso una posición dominante en el sentido del antiguo artículo 82 el actual artículo 102 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y esta creo que es creo que es la cuestión que más está analizando FIFA en este sentido es como si y salvando todas las distancias FIFA decidiera establecer el precio a que tienen que suministrar el césped artificial las empresas que lo fabrican a los clubes salvando todas las diferencias que existe con este caso Hay una cosa que es bastante curiosa que yo se la comenté a Emilio me entrevisté con él ahí en Suiza y es que una de las razones claro lo que FIFA pretende es limitar las comisiones de los agentes porque según FIFA pues se han ido de madre y es verdad pero claro ¿qué pasa? que según el reglamento de FIFA las comisiones solo se pueden devengar sobre los dos importes más altos que tiene el mercado es decir tú obligatoriamente tienes que vengar tu comisión por los salarios de los futbolistas por además todos los años de contrato o bien por el importe de las transferencias con lo cual si el importe de los salarios sube y el importe de las transferencias sube pues lógicamente el importe de las comisiones va a subir es decir esto es tanto como si en el mercado inmobiliario pues claro no es lo mismo la comisión de un piso de 100.000 que de 10 millones de euros pues evidentemente a lo mejor el trabajo puede ser más o menos parecido pero la comisión como va atada al precio de este caso de la transferencia de los futbolistas pues lógicamente por eso es tan alta pero a mí me llama la atención que siendo uno de los objetivos de FIFA limitar las comisiones para el caso de que sea que la gente actúe en nombre del jugador o en nombre del club comprador la comisión se limita al 3% del salario pero si actúe en nombre del vendedor es el 10% además sobre el importe de la transferencia entonces en el reglamento de 2015 la recomendación es que fuera solo un 3% de ese importe pero aquí lo han subido al 10% entonces yo no sé si aquí es que se han colado o o que ha pasado porque lógicamente y aquí también esta es una de puede ser una de las trampas de los de los agentes a la hora de de querer cobrar más dinero es decir oye vamos a poner que yo estoy actuando en nombre del club vendedor cuando a lo mejor no lo estoy haciendo así entonces me llevo un 10% entonces no sé cómo lo ves tú eso totalmente de acuerdo con lo que dices yo no le veo sentido a esa diferenciación cuando en el anterior reglamento estaba igualmente pero además yo creo que no responde a la realidad de lo que es un agente yo le llamo agente porque una cosa es actuar con un intermediario en una operación concreta pero la gente es una persona que normalmente tiene la confianza del jugador y la acompaña a lo largo de su de varios años de su carrera deportiva y no solamente interviene en la negociación de una operación concreta o de un contrato laboral con un club sino que a lo largo de toda esa duración si desempeñaría su trabajo lógicamente está asesorando al jugador está muchas veces prestándole asistencia en cuestiones que son incluso extradeportivas está prestando el servicio en lo que se refiere a su imagen a su marca está recibiendo ofertas de renovación que a lo mejor al final no concluyen en nada o recibe otras ofertas de otros clubes que no cuajan pero en definitiva hace una labor continuada que no es lógico que se vea recompensada con esa limitación del 3% y que en cambio el que interviene una transferencia que en principio sí que es una operación puntual y no se ha estado larvando a lo largo de varios años puede recibir un premio mayor para mí no tiene sentido tampoco y puede conducir a que al final para salvar ese obstáculo pues lo que era una comisión de un jugador se convierta en una comisión por la transferencia cuando exista lógicamente claro volviendo un poco a lo que hablábamos del tema de derecho comunitario supuestamente los agentes ya han informado de que van a apelar esa nueva normativa de FIFA ¿cómo crees que va a acabar ese posible litigio? porque yo cuando hablé con Emilio él estaba muy confiado en que lo iban a sacar adelante me dijo mira ya lo vimos con los TPOs que todo el mundo dijo que esto se iba a tumbar y al final lo sacamos adelante también lo mismo con el Financial Fair Play que todo el mundo dijo que no que esto es ilegal que no sé qué y al final el TAS y los tribunales europeos ya no han visto bueno ¿tú crees que FIFA se va a salir con la suya y al final se va a acabar implementando esa limitación de las comisiones al 3%? Bueno yo no lo descarto para mí esta es una barbaridad jurídica como se han hecho otras y que de verdad que hasta ahora han pasado inexplicablemente también es cierto que el tema de los voy a poner un ejemplo el tema de los TPO que por ejemplo en España claramente se consideran ilegales por la por la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia bueno están ahí y desde la óptica de la Unión Europea no han tenido esa reprobación hasta el momento pero yo creo que a nivel de los de los estados sí que la podían tener en cuanto que bueno estás eliminando directamente la actividad económica lícita considerada lícita hasta ahora por la tanto por el TAS como por la legislación incluso suiza de participar en esas operaciones y bueno yo creo que si se planteara desde la óptica nacional como una infracción de la libertad de empresa por ejemplo en España conforme al artículo 38 de la Constitución sería algo que tendría posibilidades de prosperar ¿cuál es el problema? que yo creo que no nos equivoquemos FIFA tiene mucho poder y los estados muchas veces son remisos a atacar todo este tipo de situaciones te voy a poner un ejemplo que además tú conoces bien que es el tema de los menores tú conoces que ya han existido o existen varias o múltiples resoluciones del Consejo Superior de Deportes que considera que la aplicación del artículo 19 y su transposición al reglamento de la Federación Española claramente es una discriminación hacia los menores extranjeros que están residiendo legalmente en un país y que por lo tanto no se le puede exigir ningún otro requisito o consideración distinta de la que se exija a los nacionales y esto yo entiendo que vamos conforme a la Convención de los Derechos del Niño sería aplicable en cualquier otro país que lo haya suscrito pero lo curioso es que a pesar de tener constancia de esa situación desde el propio CSD no se ha pedido que se cambie el reglamento de la Federación Española sé que en el proyecto del Deportes había un artículo que parecía que iba a ponerle coto a esto pero bueno aquí están pasando los años y un montón de niños todos los años y además que hemos conocido que al final les dan la razón ya son mayores de edad y ya se ha perjudicado un montón de años y esto supone que se ha validado el reglamento de no supone que bueno que es que las cosas funcionan así y muchas veces es difícil luchar contra estas cosas ¿qué pasará? pues no lo sé es posible que se establezca pero lo que sí que pienso y es mi opinión personal lógicamente es que esta herramienta va a suponer un elemento de controversia y que tampoco es positivo porque la experiencia en los países donde se han establecido en otros campos este tipo de limitaciones como por ejemplo los límites a los arrendamientos que se han establecido a nivel de algunas ciudades europeas importantes han conducido en definitiva a que se genere un mercado negro que aquí seguramente se generará a que se produzcan operaciones simuladas como por ejemplo la intervención de asesores en la operación puesto que bueno los abogados u otras personas que tengan experiencia o conocimientos en este tipo de operaciones sobre todo si son internacionales pueden prestar servicios y eso quedaría fuera de lo que sería el concepto de la intervención del intermediario y sobre todo lo que digo normalmente lo que genera es que ese mercado se desplace hacia zonas oscuras y por lo tanto se salga de los ámbitos ordinarios normalmente el mercado con todos sus defectos desde luego y situaciones de abuso hay y para eso están las leyes nacionales para atajarlas el mercado se suele autorregular y es el club el que tiene o el jugador el que tiene que saber o conocer qué es lo que va a pagar y si lo acepta y conoce lo que está pagando en principio nadie tiene por qué ir a tutelar lo que debe o no pagar a veces será mucho dependiendo de cuál sea el trabajo de la gente y su dedicación y a veces será poco pero me parece que es un poco ir contra el mercado y en este sentido poco operativo Sí, totalmente aparte luego ahí si tú yo creo que el mercado si te ves el informe de la actividad de los intermediarios de CIFA del año pasado te das cuenta de que en las operaciones donde en las operaciones de transferencia de mucho dinero la comisión media está en torno al 5% es decir no se están cobrando comisiones desproporcionadas sino que suele ser en los traspasos o en aquellos jugadores de menos dinero que si querías vas a un 10 a lo mejor en algunos casos un 15 pero el propio mercado en esas transferencias desorbitantes que en términos de la propia CIFA pues es que son una excepción de hecho solo eran el cálculo eran 143 operaciones que pasan del millón de euros creo o algo así ahora estoy hablando de memoria pero creo que se vende también una imagen por parte de CIFA de que todo el mundo cobra muchísimo dinero cuando no es así está muy limitado esas son super operaciones muy tasadas en las que evidentemente las comisiones son muy altas pero porque es que el precio de la transferencia o el salario del jugador que es lo que CIFA me dice sobre lo que tengo que devengar mi comisión es muy alto o sea es que yo creo que no es tanto un tema de que me lo prohíbas como que si el mercado sigue subiendo a lo mejor ahora por el tema del coronavirus se va a parar pero veíamos de una manera muy clara que el mercado tiene una tendencia al alza y que mientras haya dinero de televisiones va a haber traspasos millonarios y si nos habituamos a traspasos de 200 millones de euros claro si mi comisión es el 5% de 200 millones nos estamos a la de 40 es que es así correcto yo creo como tú dices se está pensando en determinados agentes estrella y en determinadas operaciones pero los que vemos cómo funcionan los agentes normalmente esto no tiene nada que ver con la realidad y tiene muchas veces muchos problemas porque bueno esto a lo mejor lo comentamos después pero la dinámica habitual es que el club pague la comisión esto es una cuestión que físicamente puede tener los problemas que también comentaremos pero el jugador en principio no se entera de nada y es el club el que asume normalmente como dices a veces suele ser frecuente un 5% pero además una cláusula que dice que cuando el jugador se vaya le va a dejar de pagar y eso coloca a la gente muchas veces en una situación compleja porque a lo mejor no cobra todo el contrato que había que a mi juicio ya había de vengado sino que solamente va a cobrar el tiempo que ha estado jugador que a lo mejor le deja se va con otra gente para afinar otro contrato mejor y se queda con el problema de que afirma al club y deja de cobrar el contrato y al final el jugador es el que ha obtenido un asesoramiento una negociación y la gente al final ha pagado o ha recibido un 5% de parte del contrato de todo el contrato o sea que dentro de estas situaciones de la realidad yo creo que hay mucha hay mucha mistificación hay muchas leyendas y es verdad que hay situaciones de abuso pero lo que me parece absurdo es como el caso de los menores pensar que todo todo el mundo funciona igual y que todo es un abuso que hay que cortar por lo sano y esto yo creo que conduce a situaciones injustas bueno antes te he dicho que el 5% de 200 millones eran 40 y no son 10 o sea que vaya matemáticas tengo yo es que como no cobro eso ya ni lo calculo directamente saco la calculadora cuando he dicho 40 millones de 200 no es el 5% es bastante mal lo tienen que pagar para estar acostumbrados a esto esto es la corona que me está empezando iba a decir el otro segundo aspecto polémico porque hemos hablado del cap de las cohesiones que yo creo que es el más más llamativo para el mundo con los lobos de dinero pero hay otro que a mi juicio también es muy importante que es el tema de la doble representación me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto porque yo defiendo yo soy de los que defiende que debería estar totalmente prohibida como lo estaban en los reglamentos de 96 2001 y 2008 aunque seguramente nunca se respetaba yo creo que esa doble representación siempre ha existido pero FIFA como muchas otras cosas pues no ha sancionado ¿vale? porque a mi modo de ver siempre siempre hay un conflicto de intereses ahí es decir sobre todo si tú eres el agente del futbolista para mí en algún momento si tú estás negociando un nuevo contrato con el nuevo club no puedes estar negociando por los dos al mismo nivel es decir porque en el momento que de alguna manera estás negociando por el club ya no estás negociando al 100% por tu futbolista yo no sé porque hay gente que defiende que sí que la doble representación tiene que estar permitida y que es súper válida y demás pero yo soy de los que opina que no no sé me gustaría saber tu opinión pues coincido contigo en que ahora bien si me gustaría matizar en que hay casos en el que tú estás comentando en efecto es decir cuando se trata de la negociación de un contrato a un jugador no cabe estar en los dos lados es decir la medida que estás digamos unando defendiendo los derechos de una parte estás menoscabando los otros de la otra y muchas veces hay muchas cláusulas en los contratos de trabajo que claramente digamos impiden que tú puedas ver las cosas con la perspectiva de defender los intereses de tu verdadero cliente por lo tanto cuando se trata un contrato de trabajo yo entiendo que no cabe la representación dual ni aun cuando lo conozcan las partes creo que en el fondo eso lo que conduces es una simulación contractual que puede tener consecuencias fiscales pero para mí es inasumible porque muy bien eso es así no se puede defender los otros entiendo que sería posible en los casos en que exista una negociación para la transferencia de un jugador pero lo que se le se le encarga al intermediario en este caso sea la de aproximar a las partes y tratar de que esa operación se lleve a efecto en que bueno en este sentido no hay tanto una digamos una actuación proactiva en favor de una de las partes sino que se trata de llegar a la consecución de un contrato como un mediador yo entiendo que aquí sería aceptable y siempre con el requisito que establecía el antiguo reglamento de que en estos casos tiene que estar perfectamente por escrito esa existencia de ese posible conflicto de esa actuación para las dos partes y que se ha aceptado por todas si las partes la aceptan bueno pues es su problema pero sí que coincide contigo en que no tiene sentido cuando es un contrato de trabajo un jugador es más muchas veces por la forma de pagar las comisiones esto esto genera esta situación cuando se desvincula la comisión que debe cobrar el agente o el intermediario de la negociación de las condiciones de trabajo sin que sean considerados un salario que es lo que deben ser se puede generar el que la operación se cierre en unos términos que a lo mejor no eran los mejores para los del jugador pero sí que le permiten a la gente cerrar la operación y percibir una comisión X la que sea la que sea pactado con el club totalmente totalmente de acuerdo bueno a ver vamos a hacer una cosa yo tengo un montón de preguntas más sobre cuestiones prácticas vale pero nos habíamos comprometido a responder las preguntas de aquí los asistentes si te parece vamos perdón vamos a contestar las preguntas y luego a ver yo por mí yo no sé tienes tienes mucho trabajo pero a mí creo que las preguntas que siguen son bastante interesantes entonces sí que bueno si tienes tiempo pues nos quedamos un rato más hasta que acabemos la cerveza vale pero sí que me gustaría primero dar paso a las preguntas que nos han hecho porque bueno ese había sido nuestro propósito vale y si no pues montamos otro día la charla otra charla para hablar de las preguntas que nos quedan vale yo no tengo ningún problema supongo que eso se pagará aparte lo pagará la marca de la cerveza que estamos patrocinando que no lo hemos hablado por cierto que no lo hemos hablado patrocinado eso hay que verlo Corona nos ha dado cervezas todo el año gratis no te digo más pues a mí no me han llegado no a mí tampoco he tenido que ir al Mercadona y a comprarlas no te digo más a ver venga va voy a empezar Jesús Vázquez nos ha preguntado nos lo han enviado por el principio es frecuente en la práctica que los jugadores tengan agentes familiares o personas de confianza cuál es el tratamiento que reciben suponiendo que no sean intermediarios a efectos de titulación FIFA entiendo que podrían cobrar un porcentaje de la ficha a través de un contrato mercantil con el futbolista pero no comisiones por parte de los clubes yo creo que aquí lo que nos está planteando es el reglamento intermediarios deja de hacer mención a lo que hacían los otros que era que que se permitía expresamente o se habilitaba se decía también podrán ser o podrán desplegar esa actividad pues los cónyuges los padres los hermanos y los abogados entonces eso desaparece en el reglamento intermediarios entiendo que eso lo regula cada asociación nacional y si no lo regula como como se debe actuar en ese caso yo creo que con el reglamento vigente esa situación no cabría es decir lo que exige el reglamento es que tanto los jugadores como los clubes se relacionen con intermediarios registrados y por lo tanto bueno si es un familiar se puede registrar no se exige ahora ninguna como ya hemos mencionado ningún examen ningún seguro y bueno simplemente con registrarse lo tendría solucionado pero es que además esa mecánica se aplica sobre todo cuando es el club el que tiene que pagar las comisiones aunque sea actuar por cuenta del jugador si existe un consentimiento o se ha pactado así pero en los casos en que sea jugador en que como es como debiera ser el que le va a retribuir los servicios a ese familiar pues se los paga directamente y ya está es decir no hace falta entrar en el sistema FIFA para retribuir a alguien que está actuando como un asesor o como o aunque actúe como un verdadero intermediario pero que no es necesario que ingrese en el sistema que prevé FIFA para que un club le pague una comisión y si lo quiere hacer así pues tendrá que registrarse por lo menos actualmente Toni dale al sí perdón que se me había ido el audio preguntas que tenemos en directo en el chat Celso Vascones dice lo que el jugador recibe por derechos de imagen será considerado para establecer el porcentaje de comisión del intermediario bueno esto depende de la regulación de cada país de la legislación de cada país en España en principio se admite que lo que se contempla es que todos los pagos que se realicen por derechos de imagen en principio es salario aunque se contempla la posibilidad de que existe una cesión de esos derechos de imagen a una sociedad con todo el problema que ha habido que ya es conocido con la agencia tributaria en relación a las operaciones vinculadas cuando esa sociedad realmente es una sociedad que no ha realmente adquirido esos derechos en el mercado sino que los ha recibido de un modo gratuito o por un precio muy bajo pero salvando ese problema cuando no exista la cesión a esa otra sociedad entiendo que esos derechos de imagen quedarán cuando no existan perdón se considera todo salario por lo tanto entrará en el cómputo de ese salario global y cuando exista la cesión y se puede entender que es válida se tendrá que detraer de esos salarios y el intermediario en el contrato con el jugador entiendo que tendrá que prever esa situación y establecer que también se tendrá en cuenta pero esto ya de un modo contractual porque en principio si se cede a una sociedad y el club se lo paga a esa sociedad a través de una facturación no es salario por lo tanto en principio no estaría incluido pero ya digo no hay ningún problema en que el contrato se prevea porque esto es posible y en definitiva todo se va a negociar a la vez es decir en el sistema español del 85-15 lo que al final se hace es establecer esa distribución de cantidades pero todo se negocia como una única operación aunque luego se bifurque en esos dos instrumentos que son el contrato laboral y el contrato de decisión de imagen eso salvando obviamente supuestos que pueden ser más complicados cuando realmente hay una una sociedad bien establecida y que a lo mejor tiene su propio su propio agente o su propio negociador de las comisiones Vale, genial luego Manuel Laborde ¿qué tal? Manuel, ¿cómo estás? Dice si limitan el 3% a la comisión de la gente ¿considera que los futbolistas de escaso relieve económico terminarán asesorados por agentes de menor capacidad ya que no tendrán no tendrían intereses económicos? Bueno, yo yo creo que no porque por lo menos lo que yo conozco los agentes que llevan jugadores digamos un perfil no bajo pero no no tan alto normalmente trabajan mucho y muy bien para conseguir que esos jugadores consigan contratos más importantes y muchas veces incluso incurren en pérdidas porque ellos claro viajan y realizan todo tipo de gastos y yo conozco a alguna gente en fin que muy dedicado y que hoy en día todavía no le lucen los resultados porque los contratos son lo que son que puede que se produzca la situación puede que se produzca pero bueno desde luego muchas veces estos agentes lo que hacen es apostar por un jugador y esperar que digamos consiga contratos más importantes pero sí puede ser un efecto colateral desde luego porque como bien dice cobrar un 3% como trato muy pequeño pues es no te da ni para el hotel ridículo sí los agentes incurren en muchos gastos lo que tú dices con esa lógica expectativa de que alguno pues acabara acabara siendo una estrella y que le compensara todo el trabajo que ha hecho para todos los demás como las canteras de los futbolistas pero claro si es que encima le limitas al 3% se quedan en nada lo que decíamos lo que decíamos antes están pensando en agentes estrella los que todos conocemos y no es que en ese saco entran todos entran el agente que viaja y que apenas saca durante el año porque a lo mejor cierra una o dos o tres operaciones y no son de mucha cuantía si encima le pones este límite pues ya a ver Gustavo Casasola dice en Inglaterra los abogados se los inscribía rápidamente como overseas agents y podían cobrar en tal concepto ¿esta modificación impediría tal inscripción y cobro? entiendo que se refiere a la modificación de FIFA o no lo acabo de entender yo tampoco hombre desde luego si se refiere no conozco esa situación y por lo tanto estoy hablando a ciegas pero si se le permitía esa especie de registro como si fueran intermediados registrados pues eso evidentemente va a cambiar si el sistema final es el que se se está hablando porque tendrán que obtener una licencia para actuar como intermediario licenciado otra cosa es que los abogados podamos asesorar y no tengamos por qué ajustarnos a ese sistema aunque intervengamos en una operación si queremos cobrar como tales intermediarios tendremos que sacar una licencia pero si simplemente asesoramos como abogados eso es otra cuestión y no está entiendo que no está recogido por el por el reglamento bueno efectivamente Gustavo decía que sí que se refería a la futura modificación Gustavo como tampoco sabemos los términos exactos pues tampoco ya veremos cómo lo va a aplicar Augusto me dice doctor me encanta que nos llamen doctor cree que la licencia FIFA no debería ser automática para abogados o en su defecto con un acceso más fácil a ella me gusta esta pregunta Augusto totalmente de acuerdo nada que añadir sí que nos la den automáticamente por ser abogados sí estaría bien a ver Luis Núñez existirán medidas sancionatorias ejemplares para aquellos intermediarios y federaciones que restringen de hecho el libre acceso y competencia espérate que aquí Sandra perdón la leo otra vez existirán medidas sancionatorias ejemplares para aquellos intermediarios y federaciones que restringen de hecho el libre acceso y competencia al mercado del país respectivo a otros intermediarios y aquí te diría de FIFA medidas sancionatorias podemos esperar pocas o por lo menos yo conozco pocas no sé si con el futuro reglamento va a haber más no sé cómo lo ves tú es que yo entiendo que se refiere a la situación actual a los agentes que digamos piden el impuesto revolucionario que vas a un país y tienes que pasar por creo que se refiere a la situación hombre eso no deja de ser un problema que se tendría que acotar pero es muy difícil y además el propio sistema actual lo ha generado que tengas que recurrir a un agente local o nacional pero bueno yo creo que esos son más temas de corrupción y de luego sí que se deberán sancionar no sé cómo quedará lógicamente eso en el nuevo reglamento pero bueno todos sabemos que a veces existen clubes que te dicen tiene que hablar con este agente o directores deportivos eso es corrupción directamente es decir eso no hace falta que sea FIFA eso es corrupción entre particulares por lo menos en España y bueno vamos con la última Gabriela López me dice si está claro quiénes son los que realizan esas 143 operaciones superiores al millón ¿por qué FIFA no facilita la competencia legítima ayudando a los pequeños y medianos agentes? Bueno es una buena pregunta y yo creo que incide en lo que comentábamos antes en que se establezca esa norma sin hacer distinguos en cuanto a los importes por ejemplo sería lógico y tendría sentido creo que con la pregunta que nos hacen el establecer una tabla en el sentido de que bueno tanto importe de contrato de salario por las temporadas pues tendrá un porcentaje y si sube ese importe pues el porcentaje que sea menor y conseguiríamos las dos cosas que hemos comentado antes no desincentivar a los agentes de los jugadores digamos que están empezando o que no son no perciben unos ingresos tan importantes y al mismo tiempo conseguir que se adapte realmente al objetivo que creo que se persigue que es el de limitar esas comisiones que son excesivas cuando la mayoría de las comisiones no lo son me parece una creo que es una buena sugerencia para FIFA de establecer en lugar de unas cantidades de unos porcentajes fijos una especie de tabla como los honorarios de los abogados en función de si la cuantía sube el porcentaje baja es una buena idea totalmente bueno a ver hemos llegado al límite vale si me das 10 minutos más tengo una serie de preguntas que creo que son interesantes y bueno si los asistentes nos quieren acompañar pues encantados ya sabéis que la gente de Ruiz Huerta le gusta hablar y lo estáis viendo cuando me dios como enrique enrique a superar digo Agustín acabas de superar a Enrique eres el número uno de Ruiz Huerta pero la semana que viene con permiso Juan de Dios la semana la semana que viene el martes que viene viene Juan o sea que me imagino que pasaremos el tope de hecho creo que ya directamente voy a decir que la charla va a tener una duración de una hora y media y el que quiera que se metan dos cervezas en la nevera porque tienes que hacer la extended version es que me da rabia porque tengo preguntas muy guays que me gustaría que aquí los asistentes pues poder debatirlas entre todos y me da rabia que nos limitemos el tiempo entonces bueno voy a elegir un par más un tema que a mí siempre me ha traído un poco de cabeza el tema de la exclusividad a los agentes ¿cómo tiene que entenderse la exclusividad? ¿vale? porque quedan a dudas si la exclusividad implica que solo puedes o sea que el jugador solo puede firmar un contrato con el agente con el que tiene el contrato o que no puede firmar ningún ningún contrato ni tan siquiera por sí mismo es decir exclusividad entendida como exclusividad solo de agentes o exclusividad global de oye mira desde el momento que tú firmas el contrato si tú firmas un contrato sin intervención lo estás incumpliendo y en consecuencia pues te puedo reclamar ¿cómo debe entenderse la exclusividad ahí? bueno la interpretación yo te voy a hablar de lo que conozco más que es la interpretación que han hecho los tribunales españoles yo creo que de un modo mayoritario la jurisprudencia ha entendido que la interpretación lógica del término de exclusividad quiere decir que solo la operación solo se puede hacer con ese agente o intermediario y por lo tanto se excluye no solamente que intervenga otro agente intermediario o un abogado sino que la operación se realice solo por el jugador actuando por su propia cuenta porque evidentemente esa actuación defraudaría digamos la relación recíproca que se ha establecido pero es que además bueno tú sabes que esto sería fácil de generar una serie de incumplimientos por parte de los jugadores con que simplemente no apareciera el nuevo agente en cuestión pues bueno atender que no se ha infringido la exclusiva hay bastantes sentencias de varias audiencias por inicial en fin no hace falta la cita mi compañera Ana Cortés ha trabajado en un tema de estos y por ejemplo la audiencia de Madrid y entendió que era claro que lo que se le concede es un derecho exclusivo a la gente sin posibilidad de que intervenga nadie más para negociar con cualquier club y por lo tanto entendía que ese nadie más se refería en este caso por ejemplo a un abogado que decía que había intervenido en la operación sin necesidad de ser agente con el reglamento que se aplicaba entonces pero entiendo que es perfectamente aplicable para mí y creo que conforme a la conferencia de los tribunales en España el término exclusiva significa que sólo puede actuar con ese intermediario y si el jugador no está conforme con cómo está llevando la operación o la negociación o no quiere que le lleve la siguiente negociación lo que debe hacer en estos casos es resolver su contrato y que otro agente o él mismo lleve la negociación de la siguiente contratación y ya se ventilará la cuestión de esa resolución contractual sí genial luego la penúltima lo que hemos hablado del tema de los problemas que ha dado el reglamento intermediarios sobre el foro para conocer de las disputas ¿vale? claro aquí nos encontramos en la práctica yo creo que es un problema que vamos a seguir arrastrando durante varios años porque hasta que no entre en vigor la reforma de FIFA y los jugadores y los agentes modifiquen sus contratos y los someten a FIFA pues vamos a tener una serie de años en los que tenemos los contratos actuales claro ¿cuál es un problema? yo por ejemplo soy un agente español que tengo un cliente español entonces bueno si tengo algún problema con él mientras esté en España pues no hay ningún problema porque a lo mejor lo he sometido a los tribunales españoles la jurisdicción de los tribunales españoles o a lo mejor incluso al de la federación española pero ¿qué ocurre si el jugador se va a Inglaterra y en ese momento incumple? ¿vale? yo a lo mejor me voy a a los tribunales españoles porque fue lo que he elegido pero luego igual no puedo ejecutar esa decisión y estoy hablando de esto con imagínate que son españoles pero ya no te cuento si es un brasileño que luego se va a Inglaterra de Inglaterra se va no sé dónde no sé dónde entonces claro se puede dar el problema de que tú tengas una sentencia favorable a tus intereses pero que luego no la puedas ejecutar y tampoco puedes acudir a la vía de FIFA que es una vía muy buena que es la de oye esa presión sancionatoria que tiene FIFA de si no pagas no juegas al final yo creo que es la que más funciona siempre ¿vale? tanto para los clubes como para los futbolistas entonces a día de hoy o bueno ¿qué foro era el más recomendable elegir o cómo solventabais vosotros estos problemas? bueno primero podemos mencionar que cuando se cambió la normativa había muchos contratos firmados sometiéndose a FIFA y se han venido resolviendo entendiendo que al desaparecer sobrevenidamente la competencia de la condición del estatuto del jugador se trataba de una cláusula patológica y esto bueno ya existe una jurisprudencia bastante consolidada en el TAS que le permitía asumir al TAS la competencia directa es decir como si fuera un procedimiento arbitral ordinario pero claro ¿cuál era el problema de esto? el problema es que desde el año 2011 FIFA cambió su normativa y no permitía la ejecución a través de FIFA de los laudos ordinarios esto ha cambiado hace poco ha cambiado en el código disciplinario se modificó de FIFA en junio de 2019 ya se vuelve a permitir aquí otra vez FIFA ha corregido lo que creo que fue un error ha permitido otra vez que se exija el cumplimiento a través de FIFA lo que pasa es que no tengo completamente claro si el hecho de no estar licenciados permitiría y si están simplemente registrados permitiría la ejecución ante FIFA yo creo que sí con esta nueva modificación pero bueno no sé hasta qué punto son miembros de la familia FIFA es cierto que los intermediarios actualmente se obligan por su declaración a cumplir todos los estatutos todos los reglamentos de la asociación y de FIFA pero no sé hasta qué punto FIFA los considera miembros de la familia del fútbol sería lo lógico pero esto yo no tengo por lo menos experiencia hasta este punto porque es verdad que la modificación y por lo otro que comentabas pues efectivamente genera muchos problemas en España en concreto que el órgano que ha previsto la normativa federativa es el comité jurisdiccional genera el problema de que el mismo no se considera un tribunal arbitral y claro cuando el jugador como bien dices y esto fue una metida parte importante de FIFA porque estos temas son evidentemente o tienen una dimensión transnacional innegable y el jugador que hoy está aquí a lo mejor mañana está en Grecia o como tú decías en Inglaterra o a lo mejor en Tailandia y esa ejecución de una resolución que ha sido dictada por un órgano de una asociación se podría ejecutar a través de FIFA pero claro el artículo 156 del código disciplinario de FIFA exige que se trate de un tribunal arbitral independiente o de una cámara de resolución reconocida por FIFA y no todas los órganos de las federaciones cumplen los estándares que exige FIFA FIFA en una circular 1010 exigía que ambas partes tengan la capacidad de designar a los árbitros es decir que existe una composición paritaria y además que exista un sistema para poderlos impugnar para garantizar su independencia y imparcialidad y no todos los órganos de las federaciones recogen estos sistemas con lo cual te puedes encontrar con que ante una federación que no es la tuya tienes que acreditar que ese órgano sí que cumple los estándares con lo cual vamos te metes en un problema complicadísimo porque a lo mejor esa federación se pone a estudiar el tema y cuando te va a decir que sí si es que te dice que sí el jugador a lo mejor ya se ha marchado a otro país yo creo que aquí el error fue grande porque hubiera sido tan sencillo como pedir a las federaciones que designaran un órgano que cumpliera esos requisitos que FIFA pedía y que fueran su vez reconocidos comunicados a FIFA para que a través de una lista directamente las federaciones que recibían a un jugador que tenía una resolución pendiente de cumplimiento dijeran bueno pues efectivamente viene de este país que ha dictado una resolución o de esta federación que ha dictado una resolución que está recogida en la lista de órganos reconocidos por FIFA y yo por lo tanto la ejecuto y si no la ejecuto la parte que ha obtenido esa resolución puede pedirme responsabilidades ante FIFA a mí como federación en definitiva el panorama muy complicado sobre todo en cuanto a la ejecución y ha provocado lo que decimos al principio que se ha huido del sistema de FIFA muchas veces y ha buscado la legislación como los tribunales ordinarios y bueno pues ya iré ejecutando a través de los sistemas de ejecución de resoluciones judiciales a través de los convenios multilaterales o bilaterales que existan con el país claro eso te llevaba te puede llevar y lo he dicho a lo mejor vas a ejecutar en Portugal y el jugador se mueve y luego vas a ejecutar en Inglaterra y se vuelve a mover y es que hemos tenido casos que se ha ido en Inglaterra y cuando parecía que la FI nos iba a ayudar entonces el jugador se va a Italia y entonces tenemos que empezar otra vez el proceso con Italia y podemos estar así bueno hasta que el jugador se retire y cuando se retire ya no te sirve de nada la vía FIFA efectivamente vale otra pregunta que tenía que me parece interesante el hecho de que FIFA bueno recientemente hace dos años dejó de considerar a los jugadores como terceras partes afectos de TPOs vale o de influencia de terceros crees que eso hablando volviendo un poco al tema de las comisiones crees que eso puede ser un subterfugio utilizado para los agentes para burlar esa prohibición del 3% es decir estoy pensando el caso de que el agente llegue a un acuerdo con el jugador de que le diga oye si tú te vas a llevar un 10% de la futura transferencia vale porque tienes derecho porque no eres tercera parte y puedes tener ese derecho en España lo tienes reconocido en un 15% de alguna manera llegan a un acuerdo agente jugador y decir mira en caso de transferencia pues de ese 10% pues tú me das el 7 y así yo llego al 10 que es lo que quiero el 3 que me marca FIFA más el 7 que me das tú sí me parece primero que es una posibilidad admisible es decir desde el punto de vista digamos de la legitimidad jurídica ordinaria para mí es admisible porque en definitiva muchas veces el jugador se reserva ese porcentaje bueno en algunos países como en España se le reserva por ley excepto que lo renuncio un 15% del precio de la transferencia o la cesión temporal pero se puede reservar perfectamente en la negociación de su contrato un porcentaje mayor y eso suele hacerse a costa de obtener un salario menor negociado es decir bueno dice no te puedo pagar tanto el club no puedo llegar al salario que me pides pero a cambio te voy a dar un porcentaje más alto del que te correspondería una transferencia y por lo tanto a mí no me parece ilógico que la gente llegara a un acuerdo con el jugador en el sentido de incluir en su porcentaje de participación lo que perciba el jugador por ese concepto también es cierto que desde la óptica digamos ciertamente jurídica española esa cantidad que percibe el jugador no es salario tiene la consideración de indemnización o compensación y por lo tanto si no se pacta expresamente pues difícilmente podría reclamarlo el agente como una cantidad salarial percibida por el jugador si esto le afectará el tope bueno pues el problema es que estamos ante una cantidad que es variable es decir su percepción no es segura es una cantidad que es incierta en cuanto a si se va a percibir o no también en su porcentaje y por lo tanto bueno es un poco difícil de calcularlo lo que sí que es posible es que FIFA considere que eso es un TPO es decir una participación un porcentaje de la transferencia a través de un fraude de ley a la norma FIFA pero ya digo para mí fuera de la norma FIFA es perfectamente perfectamente legítimo como ves yo no estoy nada a favor de los los TPO me parecen una aberración pero bueno mi opinión es intrascendente como estáis comprobando todos venga vamos con la última pregunta a ver hay aquí un tal Enric Ripoy González que no sé si le conocerás este tiene que intervenir hasta cuando me toque a mí te da cuenta a estas dudas no para a ver dice otro de los efectos yo creo que va bueno sobre las comisiones otro de los efectos podría ser la concentración del mercado eliminando los pequeños agentes que no llegan con el 3% de salarios de segunda a segunda vez etcétera menores que no pagan ¿qué opináis? sí yo creo que precisamente uno de los efectos contraproducentes que puede provocar el CAP es ese que desaparezcan los agentes menores porque no van a poder subsistir y al final igual pueden generar una concentración de más superagentes que son los que tienen la capacidad de actuar entonces a lo mejor en lugar de limitar el poder de esos superagentes que yo creo que es en lo que tú muy bien decías al principio está pensando FIFA cuando plantea esta regulación porque bueno vamos a ir un poco más atrás pero yo creo que siempre ha habido esas ganas por parte de FIFA de ponerle coto a los agentes por entender que ganan demasiado dinero porque mucho dinero sale de la familia del fútbol pero creo que el punto clave es a mi entender es la comisión de Mino Rayola con la transferencia de Pogba en la que se lleva 30 millones de euros por mover a Pogba de la Juve al United pero claro pensando en limitar eso igual te estás cargando a todos los agentes más normales de a pie porque claro dirán yo es que con 3% de salario es de 1000 euros no puedo no me compensa trabajar entonces puede que se dé ese ese contrasentido o ese efecto no deseado por parte de FIFA de que van a haber más superagentes no sé cómo lo ves tú puede ser puede ser lo que pasa es que ese mercado creo que es posible que algunos agentes abandonen pero ese mercado no creo que lo vayan a coger esos esos superagentes porque tampoco les va a interesar yo creo que y además por la experiencia que tengo a ver hay casos de todos los colores pero los jugadores cada vez más valoran la dedicación y digamos el el desprendimiento personal que tienen los los intermediarios los agentes con su con su carrera y en este sentido bueno tienden o es habitual que tiendan a tener confianza en aquellos agentes que bueno que están a su lado y y y desapoyan en los momentos más complicados que es cuando no están percibiendo grandes cantidades para para cobrar la comisión de de POVA yo creo que más de uno nos apuntamos pero para estar en las trincheras con las operaciones pequeñas yo creo que puede que afecte pero no creo que que los elimine en el mercado alguno es posible que se lo deje o le obligue a simplemente a ser más activo en el mercado para tener más jugadores fantástico Agustín oye nos hemos pasado 20 minutos hemos batido el récord mundial de charlas no cumplimos ninguno de nuestros compromisos fantástico es un placer hablar con la gente de Ruiz Huerta porque desbaratáis todos los planes y todas las previsiones pero pero creo que creo que ha valido muchísimo la pena creo que la charla era interesante porque es algo de lo que todo el mundo está hablando creo que nos viene bien dejar de hablar lo que he dicho al principio del COVID y bueno ya estoy leyendo aquí en el chat la gente que está diciendo que enhorabuena que la presentación es súper clara concisa que es muy buena así que nada agradecerte tu tiempo agradecerte que nos hayamos pasado 20 minutos y nada desearte lo mejor que a ver si pronto nos podemos ver ahí en Valencia y tomarnos otra paellita de esas de Bogavante que tanto le gustan a Juan bueno tú te das la cerveza muchas gracias por la invitación lo he pasado muy bien la verdad hablando de derecho espero que haya sido alguna utilidad para los que nos escuchan o por lo menos que nos hayan aburrido mucho te pregunto como digo por la preparación de estas conferencias o de estas charlas y por la estructura que le has dado que creo que que ha combinado un poco las preguntas que te hacía la gente con un poco tratar de digamos tratar las cuestiones que se pueden considerar más importantes así que enhorabuena y saludos a todos hola mil gracias de nuevo a todos vosotros otra vez gracias disculpas por habernos pasado tanto del tiempo pero bueno confío en que que este rato que hemos pasado haya valido la pena porque creo que el tema el tema era muy interesante y de hecho me he dejado un par de preguntas en el timero os emplazo para el jueves el jueves vamos a hablar con Maite Nadal que ya conocéis del anterior ciclo con Ariel Rec por fin tenemos empezamos a tener presencia Latam que también era una de las cosas que nos habíais pedido entonces bueno pues tendremos a este super abogado argentino y sí que os pediría por favor que si tenéis preguntas que nos las enviéis antes porque nos ayuda mucho como habéis visto yo solo tenía una pregunta enviada de uno de vosotros pero luego en el chat en directo salen más preguntas entonces bueno como lo que queremos es dar respuesta a vuestras preguntas a lo que os inquieta a nosotros nos ayuda mucho si nos las enviáis antes porque así podemos programar la entrevista porque si no luego pasa pues lo que nos ha pasado y que empezamos a hablar nos tiramos 50 minutos y luego si salen todas vuestras preguntas no nos da tiempo y nos extendemos más de lo previsto pero bueno lo dicho muchísimas gracias de nuevo por estar allí para mí ha sido un placer volver a estar con todos vosotros gracias por vuestros comentarios por compartirlo en redes nos vemos el jueves 6 de la tarde hora española por ahí por Sudamérica y Centroamérica no sé qué hora es las 10 de la mañana a las 9 el desayuno así que hasta el jueves que estéis todos muy bien chao chao ya estáis todos muy bien que estén todos muy bien y escondidos que estén todos muy bien la disfaciendo